Esta semana en Oregón Televisión ¡Buenos días, señor Brown! Y si no nos vemos otra vez, buenos días, buenas tardes y... ¡Buenas noches! Y no os perdáis el capítulo repetido de esta semana que es uno de los más polémicos que hemos hecho nunca El sábado a las 9 y cuarto, Oregón Televisión ¡El rigor histórico te obliga!